Hoy veremos el tema de hipotiroidismo congénito. Esta enfermedad es una de las principales enfermedades que debemos estudiar en la pediatría por varias razones. Una de ellas es la frecuencia con la que se presenta, la cual vamos a ver que aunque su prevalencia e incidencia no es tan elevada, tenemos que saber reconocer el caso cuando se presente y darle la importancia al tamizio natal que debemos hacerle al recién nacido porque esta enfermedad es la primera causa de retraso mental prevenible. ¿Qué podemos decir como introducción? Que el hipotiroidismo congénito es una de las causas más comunes de retraso mental a nivel global. Típicamente se conoce que su prevalencia es de 1 en 4.000 recién nacidos, sin embargo, vamos a encontrar que esta prevalencia va a cambiar dependiendo la región donde encontremos a nuestro paciente. Vamos a encontrar que en regiones asiáticas la prevalencia es mayor que, por ejemplo, en América. Es importante resaltar, como les mencionaba al principio, que debemos reconocer el cuadro clínico por su importancia ya que conforme más temprano diagnostiquemos esta enfermedad y empecemos tratamiento, mejor le va a ir al paciente en funciones cognitivas. La epidemiología. Creo que este de los aspectos centrales es que la epidemiología a nivel global es diferente dependiendo la región donde encontremos a nuestro paciente, el grupo étnico e incluso el género. Vamos a ver que es más frecuente en mujeres. La incidencia en Estados Unidos en 1987 reportaba esta cifra típica de 1 en 4.000, sin embargo, para 2002 hemos encontrado que la incidencia ha ido aumentando, esto posiblemente al alcance del tamiz neonatal y la posibilidad de diagnóstico más temprano del hipotiroidismo congénito. Encontramos que en raza afroamericana la incidencia es de 1 en 1902, en caucásicos 1 en 1815, hispanos 1 en 1559 y asiáticos 1 en 1016. Como factores de riesgo para hipotiroidismo congénito vamos a encontrar el embarazo múltiple, los recién nacidos pretérminos y mujeres mayores de 35 años. Además de esto, países donde hay deficiencia de yodo también son altamente prevalentes en hipotiroidismo congénito. Vamos a encontrar que las dos comunidades con mayor incidencia es la comunidad grecochipriana con incidencia de 1 en 1800 aproximadamente y la población por mucho con mayor tasa de hipotiroidismo congénito es una provincia en Irán llamada Markasim. La incidencia en este lugar se reporta en 1 en 581 pacientes. En este estudio que se publicó en Estados Unidos, en el estado de Nueva York principalmente, encontraron que la principal causa de hipotiroidismo congénito era ectopia y de estos del mayor porcentaje se presentó en recién nacidos del género femenino. Por otro lado, la atireosis y la glándula ortotópica con defectos innatos del metabolismo tiroideo son menos frecuentes. Sin embargo, una vez descartada la ectopia como diagnóstico principal del hipotiroidismo congénito, debemos centrarnos en otras posibles etiologías. Con respecto a la etiología, tenemos que la mayor parte de casos son por disgenencia tiroidea. En este grupo se incluye la ectopia. Por otro lado, errores innatos en la síntesis de hormona tiroidea ocupa el segundo lugar. El tercer lugar es una deficiencia de globulina transportadora de hormona tiroidea, hipotiroidismo central y otros ya como causas menos frecuentes. La disgenencia tiroidea abarca un grupo heterogéneo de trastornos que van desde la falta de formación o agenesia, la hipoplasia o la ectopia tiroidea, siendo la ectopia tiroidea la más frecuente. Es decir, hay una alteración en la migración de la glándula tiroides que se origina en el piso de la boca hasta su localización a nivel de cuello, guiada por el conducto tirogloso. Una vez que se asienta aquí, desempeña su función normal. Sin embargo, en estos pacientes con ectopia tiroidea, generalmente hay una localización anormal de la tiroides junto con una hipoplasia o disfunción de la producción de hormonas tiroideas. La mayor parte de casos de disgenencia tiroidea son de tipo esporádico. Sin embargo, algunos estudios como el estudio francés con 2,472 pacientes encontró que el 2% de los casos de disgenencia tiroidea se asociaban a factores hereditarios como mutaciones en PAX-8, TTF-1 y 2 e incluso una asociación con síndromes con cromosomopatías como la trisomía 21, en la cual encontró que uno de 50 pacientes tenía una enfermedad tiroidea de origen autoinmunitario al nacimiento. El hipotiroidismo congénito lo podemos dividir en permanente o transitorio. Los tipos permanentes generalmente son por errores innatos de la producción de hormonas. Sin embargo, el tipo transitorio puede ser por factores de déficit de yodo, que es la causa más común a nivel global, anticuerpos maternos antitiroideos y uso de fármacos antitiroideos durante la gestación. Todos estos son factores que también pueden desencadenar un hipotiroidismo congénito. Sin embargo, la causa más frecuente sigue siendo la ectopia tiroidea. Recordando un poco el eje hipotálamo hipófisis tiroides, recuerden que la hipófisis estimula a la tiroides por medio de la TCH. Esta TCH actúa por medio de un receptor acoplado a proteína G en la tiroides y de esta manera, si hay una mutación en el receptor de TCH, vamos a encontrar que la TCH va a estar elevada por un mecanismo de retroalimentación negativa. Al no existir mucha hormona tiroidea, la hipófisis produce más TCH. Y no se produce hormona tiroidea porque nunca hubo el reconocimiento a nivel del receptor de TCH. Un poco de la fisiología normal de la tiroides. Recuerden que el yodo entra a nivel sanguíneo al folículo tiroideo por medio del canal sinportador de sodio yodo. Una vez entrando aquí el yodo, pasa al coloide folicular por medio de la pendrina, que también es un transportador, un importador de yodo. Y una vez en el coloide folicular, este yodo se oxida. Por otro lado, mientras ocurre este proceso, la célula folicular tiroidea produce a partir del transcripto nuclear, tiroglobulina. Esta tiroglobulina pasa por exocitosis, por medio de un mecanismo guiado por vesículas, al coloide folicular. En este lugar, la tiroglobulina se une al yoduro por un proceso de organificación y de esta manera se produce una molécula compleja con yoduro pegado que entra de nuevo a la célula folicular tiroidea y se escinde en la tiroxina o tetrayodotironina y en la triyodotironina. Una vez que pasa esto, estas hormonas se liberan al torrente sanguíneo. Aquí nada más los cuadritos de cómo va ocurriendo este proceso ordenadamente. Bueno, entonces, una vez que ocurre esto, recordemos que la tiroides ejerce un efecto de retroalimentación negativa tanto en hipófisis como en hipotálamo. Una vez que se produce la hormona tiroidea, una vez que ocurre la organificación, la decisión de la molécula compleja en la T3 y T4, vamos a encontrar que la T4 entra a nivel de receptores intracelulares en los tejidos. Una vez que entra esta hormona en los tejidos, vamos a encontrar que si el receptor de hormona tiroidea está mutado, vamos a encontrar todas las hormonas que involucran el metabolismo tiroideo elevadas. ¿Por qué? Porque no está ocurriendo ni la entrada de la T4 muchas veces o en otras ocasiones ocurre una retroalimentación negativa de nuevo, se eleva la TCH y como la tiroides y su receptor de TCH están funcionando bien, la T4, T4 libre, T3 y T3 libre se elevan. El hipotiroidismo central, por otro lado, vamos a encontrar TCH baja y T4 baja. Este es un mapa mundial de cómo está la deficiencia de yodo a nivel global. Vemos cómo en Rusia hay una importante carencia de yodo y de hecho Asia es el continente más afectado. África también le sigue con muchas regiones sin la cobertura de yodo adecuada. Vemos que América ha hecho una buena campaña de la yodación de sal. Y por otro lado, todo esto con el fin de prevenir el cretinismo, que es un estado de hipotiroidismo congénito asociado con deficiencia de yodo. Las manifestaciones clínicas. Es importante saber que si tenemos la oportunidad de diagnosticar al paciente con hipotiroidismo congénito con una adecuada sospecha clínica, vamos a dar un gran paso. ¿Por qué? Porque solamente 5% de estos pacientes van a presentar manifestaciones clínicas al nacimiento. Vamos a encontrar que 95% de ellos no tienen ninguna manifestación clínica al nacimiento. Vamos a saber también que la T4 es transmitida vía materno-fetal a través de la placenta. Y de hecho en el cordón umbilical se ha reportado que el 50%, se ha reportado el 50% de concentración de hormona tiroidea que tenía un recién nacido a término. Cosas que podemos encontrar como manifestaciones clínicas, una talla y peso elevado al nacer, aunque generalmente los pacientes van a caer en este 95% y su talla y peso van a caer dentro de la normalidad. Cuando el peso se encuentra elevado, va a estar por encima de la presentila 95 del recién nacido. Van a ser niños macrosómicos por el mixedema. También podemos encontrar como hallazgo una hernia umbilical que no es patognomónica per se del hipotiroidismo congénito. La podemos encontrar en otras alteraciones como el síndrome de Beckwith-Wiedemann, el síndrome de Down, entre otros. También podemos encontrar disminución de la temperatura cutánea o incluso piel marmorea. Las características clínicas, como mencionamos, del recién nacido es un niño macrosómico, hipotérmico, con una fontanela anterior amplia, rara vez bocio, sobre todo en áreas con deficiencia de yodo. Manifestaciones precoces, vamos a encontrar niños hipoactivos, omnolientos, que no tienen un adecuado crecimiento ponderal y alteraciones respiratorias. Como signos vamos a encontrar malincremento ponderal, distensión abdominal o constipación e hitericia prolongada por más de tres días. Como manifestaciones tardías, que aquí ya el diagnóstico es más obvio, sin embargo, aquí ya tenemos un retraso psicomotor. Ya tenemos alteraciones a nivel neurológico que muchas veces son irreversibles. Vamos a tener niños con un mal incremento ponderal, piel y fanéreos secos, hernia umbilical, mixedema, llantorronco, talla baja. Aquí tenemos una imagen del néter con las características clínicas de la enfermedad. Vemos como son niños macrosómicos, un poquito edematizados, la hernia umbilical típica, la macroglosia. Vamos a ver que estos pacientes presentan el mixedema. Vamos a encontrar además, ya conforme va progresando la evolución de la enfermedad, un retraso en el desarrollo psicomotor. Aquí otro caso más de una hernia umbilical y de un niño con macroglosia. Y vemos además un poquito de edema generalizado. Es importante saber que muchas veces no vamos a encontrar la causa específica del defecto que causó el hipotiroidismo congénito por la prematura con la que debemos hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Sin embargo, debemos encontrar sobre todo para fines epidemiológicos si hubo una disgenencia tiroidea, si hubo alteraciones en la producción de la hormona tiroidea, en el transportador. Es decir, es un diagnóstico más preciso. Para esto utilizamos pruebas complementarias como la imagen con radionúclidos, ultrasonido, tiroglobulinacérica y los anticuerpos. No vamos a entrar en detalle con cada una de estas, sin embargo, por ejemplo, en la disgenencia vamos a encontrar estados con disminución de la captación o con no captación como en la plasia. Además de localización ectópica en el caso de que el origen sea una localización anómala de la glándula tiroides. El ultrasonido generalmente vamos a una glándula hipoplásica o incluso ausente. La tiroglobulina va a ir desde nula o ausente a intermedia. Y los anticuerpos siempre van a ser negativos, excepto en el caso de que haya una transmisión materna de anticuerpos antitiroideos. El tamismo de natal, esto yo creo que hace uno de los grandes avances a nivel global en el diagnóstico de enfermedades congénitas. Es un estudio que se realiza en población general para buscar errores y natos del metabolismo. Se utiliza un papel filtro, tarjeta de Gutrie. La determinación debe hacerse en los primeros 30 días, sin embargo el programa nacional de prevención de retraso mental por hipotiroidismo congénito sugiere que se haga en los primeros 5 días. Y de hecho la NOM y las guías de práctica clínica para tamizaje neonatal recomiendan que el bebé siempre salga antes de las 72 horas con un tamiz neonatal. Máximo 5 días. Las guías de AMAD dan definiciones operacionales. Un caso normal, es un caso en el cual se presenta una TCH normal. Un caso sospechoso con TCH elevada, pero que está en menor de 4 microunidades por mililitro. O un caso confirmado con una TCH francamente elevada, con una T4 baja. Esto ocupa una prueba confirmatoria, sin embargo es importante saber que si no se encuentra una TCH elevada, pero nuestra sospecha por ejemplo un hipotiroidismo central es franca, tenemos que utilizar pruebas diagnósticas y medir intencionalmente TCH y T4, T4 libre, T3, para encontrar si nuestro paciente tiene hipotiroidismo congénito, ya que si bien este tamiz neonatal encuentra causas de hipotiroidismo primario, ya sea por ectopia, disgenesia, errores y natos del metabolismo de la hormona, casos como hipotiroidismo congénito de origen central se le pueden escapar. El tratamiento, su objetivo es reconocer inmediatamente los niveles de tiroxina en sangre para disminuir el daño neurocognitivo. La Sociedad Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología recomiendan una dosis inicial de hormona tiroidea de 10 a 15 microgramos kilo día. El objetivo del tratamiento consiste en tener una T4 mayor de 10 microgramos por decilitro y se ha demostrado que pacientes que reciben tratamiento pronto, recomendado siempre antes de dos semanas, tienen mejor desarrollo neurocognitivo. Además de una menor cantidad de manifestaciones clínicas, como les mencioné desde el principio, esta es una enfermedad que debemos de tratar tempranamente. No podemos dejarlo escapar porque cada día es una posibilidad de alteración neurocognitiva a nuestro paciente. Se ha reportado que en recién nacidos a términos, la dosis inicial debe ser de 50 microgramos kilo día y esta tiene un mayor beneficio neurocognitivo y para manejo de signos y síntomas en el recién nacido. ¿Cómo vamos a supervisar a estos pacientes? Con TSH, la cual debe ser menor de 5, con niveles ideales de 0.5 a 2. Esto obviamente en hipotiroidismo primario, en hipotiroidismo secundario o central, no podemos supervisar a nuestros pacientes con TSH. ¿Cómo vamos a ver el seguimiento? El seguimiento se debe hacer cada dos semanas, una vez iniciada la levotiroxina, hasta que se normalice la TSH. Después, cada 1 a 3 meses durante el primer año, cada 2 a 4 meses del primer al tercer año, cada 6 a 12 meses del tercer año hasta que se concluya la etapa de crecimiento y cada que se cambie la dosis de levotiroxina. Siempre preguntando intencionalmente datos clínicos, signos, síntomas que nos orienten a una posible descompensación del hipotiroidismo o incluso de hipotiroidismo en el caso del que nos estemos sobrepasando con la dosis requerida de hormona tiroidea. Además de esto, debemos complementar nuestro abordaje con pruebas de función tiroidea, valorar TSH en el caso de que sea un hipotiroidismo central, que es lo más común y pues nada más. Renuevo, reitero, es una enfermedad que debemos detectar oportunamente, observar bien al recién nacido, realizar el tamino natal adecuadamente y siempre supervisar en las primeras consultas que nuestro paciente no tenga datos clínicos de un hipotiroidismo congénito, ya que aquí los días son oro. Y bueno, eso es todo por ahora. Les mando un muy muy grande abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Gracias.